Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en Hollow Knight y antes de hacer lo que os dije que quería hacer, voy a pasarme por donde la anciana, la polilla, porque tengo 1400 de esencia, por aquí haber derrotado a aquel guerrero onírico y además a Zote. Así que vamos a las tierras del reposo, tengo 1400 de 1200 que me pedía, a lo mejor hasta tengo parado mejor, aunque creo que las últimas piden incremento de 300. Y si es que hay más, ya habrá un punto de que no tenga más mejoras. Ah, portador, has vuelto, deja que le eche un vistazo, todo el sonido onírico, brilla con mucha fuerza, tiene más de 1200 de esencia, miro en él y veo muchos recuerdos que me vuelven a memoria, hay tantos que piden ser recordados. Nadie podemos vivir para siempre y pedimos a los que nos sobreviven que nos recuerden, si mantienes algo en tu mente vive para siempre, pero si lo olvidas lo sellas eternamente, esa es la única muerte que importa. Ja, o eso dicen, ya basta, toma esta reliquia y vuelve cuando tengas 1500 de esencia. Ve, huevo arcano. Vale, eso lo podíamos vender al Menda de las Antiguayas por una pasta. El problema es que ya no me sirve de nada que me den geo, pero el problema es que no tengo ya nada en que gastar el geo. Y no voy a volver para allá ahora solo para esto, voy a ir entonces para el centro verde y lo voy a hacer, uff, desde el ciervo camino aquel tampoco me viene tan cómodo, la verdad. Hacemos un intento de... o sea, no creo que lo consiga la primera, pero... A ver si podemos conseguir llevarnos la flor pálida. De hecho, creo que sí que se podía llevar al alcalde de Bota Sucia y no sé si alguien más. Y que lo que no sé es si la misión es repetible después de que lo hayas dejado en la tumba que la tenías que dejar. Entonces, igual, quiero primero dejársela a los otros NPCs que se la puedes dejar y llevarla a su sitio de verdad al final. Hay guijones y garras, ¿por qué tiene que ser así? Ya me pregunto yo. Oh, ¿por qué? No puedo aguantar más, no puedo aguantar más. Creo que tiene una flor más. Esta es igual de sagrada e igual de frágil. Si fueras a aceptar esta misión, tienes que convertirse en tu muy preciado corazón. ¿Podrías hacerse de nuevo tal cosa? Sí. Única y sagrada, dice. Siempre. Es tan preciada como tu propio corazón cuando la sujetas. Si te hicieran daño, si te llenar otra mientras la llevas o intentas calgar una de esas brisas bestias de tránsito, también esta se destruirá para siempre. Aunque mi fe se ha visto comprometida, todavía tengo esperanzas en ti, Lemer. Mujer de poca fe. Tan única no será, coño. Es la segunda que me das. Lo que es una puta es que esto esté roto, tío. ¿Por dónde voy? Es que no creo que me dejen coger el puto... el tranvía. Aquí no sé si había enemigos voladores. Sí, sí, sí que los hay. ¡Cabrón! ¿Te querías darme? ¡A mí! No sé estocar estos bultos. A ver... Dame tu chino. Vamos a ir por abajo. Por la zona del lago azul. Así. ¡Uh, Wins! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, churro? Nos volvemos a encontrar, mi pequeño amigo. Aquí, por fin, me siento en paz. Dos veces he visto este mundo y, aunque mi servicio me haya arrebatado mi primera experiencia, me alegro de haber podido presenciar su belleza de nuevo. Alun, este es un lugar enorme y asombroso, pero a pesar de todas las maravillas que alberga, no he visto ninguna tan intrigante como tú. ¡Ja! Mi adulación solo produce un silencio estoico. Me gusta. Me gusta mucho. ¡Increíble! ¡Uh! Me han dado el logro. Ya no me dicen nada más. He vivido una eternidad y sin embargo no recuerdo tan poco. Quizás debería estar agradecido. Todas las tragedias se han borrado. Solo veo maravillas. ¡Qué envidia, eh! Debería volver ahí. ¡Ahí va! ¡Ah! Este era uno de los gladiadores. ¡Sabe nada que no! ¡Qué lugar más tranquilo! Lo que quiero es acción. Despiadado y mortal combate. Esta tranquilidad es un aburrimiento. Este lugar me llama. A lo mejor en algún lugar más allá de este lago. Curioso. Tan pacífica. Tan sosa. Vale. Voy a ir a por el nido este. Del ate. El asunto es cómo puedo subir hasta ahí. A lo mejor tendría que haber usado el bicho este para catapultarme un poco sobre él. La mosca. Creo que debería usar a la mosca si quiero poder subir hasta ahí. No veo otra forma de hacerlo. No veo otra forma de hacerlo. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Estar a la mosca. Este es ahí arriba. No. No reboto sobre ella. Pues no sé cómo puedo llegar hasta ahí. A lo mejor tengo que subir desde... Ah, no. Espérate. Este idiota. Ah, mira. El guerrero se ha ido. Desde aquí no puedo lanzar. Ahí va. Flor destruida. Ser gilipollas. Ya ni me acordaba, la verdad. De que llevaba la flor. Idiota. Acabo de cogerla. A ver si ya me estaba empanado. Como dije, ya haré un capítulo dedicado a esa misión. Ahora vamos a lo de los gusanetes. Pero bueno, ya que tenemos aquí otro coleccionable... Ay, que se me va la olla. Si eso ya lo intenté una vez. Se me aburre la audiencia. Rápido, hombre. Espera, que esta es la buena. No hay nada más. Vale. De aquí tengo que ir al cañón nublado. Y luego bajar. Creo que no sé por dónde accederé aquí. Yo apostaría que desde este lado. Pero podría ser desde aquí abajo. No, porque esto era ácido, hombre. Y esto... Qué raro. Probaré desde aquí primero, creo. Tengo que ir al nido profundo, de todos modos. Entonces, no. Primero tengo que ir... Bueno, al cendro verde ya iré. Cuando tenga que volver para ir aquí. Entonces haré... Primero el camino por aquí abajo. Cogeré esto. Como puedo irme de este ciervo camino... E ir derecho para acá. O sea, me puede que sí. Todavía no tengo todos los trinkets, ¿no? Creo que necesito ya tenerlos todos para que esta me venda su última... No sé. 40 muletos. Necesito 10 más. Madre mía. Pues sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y supongo que la otra mitad de este. Así que sí. Necesito tener todos los amuletos para poder volver aquí... Que me dé... Y que me venda esa cosa. Sea lo que sea. Imagino que será algo que aumente el poder de los amuletos o algo así. Por cierto, el temblor ese es el bicho suicida. Que tal, seguramente. Vale. Entonces vamos al cipo camino. Ay, no le di. 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 Es verdad que esta mierda esa que está bloqueada por la puta infección. Intenté romper desde el otro lado y no se podía. Eh. Acabo ya antes yendo... Por mi pieza entonces. No sé si pasaré por aquí cuando... Cuando traiga la flor. Más que por las moscas porque se me olvida que explotan. Aunque también por las moscas. ¿Habrá gente en las termas? No. ¿Os acordáis que hace un par de capítulos pasan por aquí y había un par de tíos? Que no nos trataron con mucho respeto. La verdad. Vale. Vamos a ver paramos fúngicos. ¡Vamos! El vendedor que había aquí a la derecha era el bicho ciego, este avaro, el Gollum. Queremos ir a la zona del nido profundo. ¿Podemos subir por un lado o por el otro? Bueno, yo voy a ir bajando. Espera que por ahí va. Vale, la zona del cañón es muy grave, eso no me interesa ahora. Anda, mira. Entrada del archivo. Vaya, hombre. Esa creo que me ha dado, ¿eh? Vale. Vamos a seguir yendo a izquierdas. Lo que no sé es por qué lado me voy a intentar meter en este extremo. Seguimos completando diarios. Algún día de estos también tendré que hacer una de entradas en el diario. De, venga, nos leemos todo el puto bestiario. Me di cuenta tarde. Voy por la derecha e izquierda y voy a ese lado. Creo que no me compensa, ¿verdad? Porque es que si me equivoco y no es por ahí la entrada, luego tengo que dar un garbeo de la polla. Voy por la izquierda. Se oye a alguien. Tiene que estar donde estaba antes Cornifer. Vamos a subir. No, espera. Por aquí no es. Sí, 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 que lo es. Sí, sí, que lo es. Más, más aquí. Sí, sí, que era por ahí. Dios mío. Me desoriento yo solo, ¿eh? No, por aquí no era. Por aquí no era. Ay, no, espera, de ser imbécil, que pensaba que estaba en otra sala. Aquí había un cuisinil. Sí. La derecha. Es por ahí. Hola Zeta Wyrm pone a los insectos bajo su servidumbre Hasta que pasen siglos y reinos se derrumben Yelmos y corazos en polvo se convertirán Pero el señor Zeta se reajustará Un viejo una y otra vez ¿Hola? Habla otro puto idioma A lo mejor tengo que venir con el amuleto ese de Zetas Para poderle entender Con esto Y luego con esporas Interesante Porque no creo que esté aquí solamente para Que le leamos la mente Y nos diga algo críptico Me llama la atención Este es el mineral pálido Necesito otros dos Vale pues habrá que volver Le voy a dejar un marcador Ahora que ya no uso mucho los marcadores para nada Voy a ponerle un marcador rojo Aquí solo hay una salida Ahí va Ya cogí lo que había ahí arriba No lo sé Es posible Para abajo Más fácil con el Nadar por el ácido Por aquí no puedo bajar Ah no, que indécil Si al miedo por favor se baja desde más a la izquierda Desde ahí Derecho Vamos a buscar a ver si aquí a la derecha Hay un acceso ¡Ajá! Lo sabía Este es el falso Les decía Si hay alguno falso Tiene que ser aquí Porque la sala continúa ¡Eh! ¿Habéis visto eso? Igual que lo he visto yo No, solo me pasa a mí Cuando miro a mi personaje Como todo está muy oscuro Mi personaje y lo veo a la derecha Y lo veo durante un frame En mi derecha Pero es un efecto óptico Ahora lo matamos Hijo de puta Además, mira Hace como que se pone triste Cuando nos vamos Espérate ¿Aquí va a haber muchos? ¡Qué cabrones! Este es el de verdad Los demás son todos falsos Hijos de puta Los voy a matar a todos Anda, mira Me dan esencia Bueno, espérate Que estoy bajito de vida Les da 1500 de esencia No me viene medio mal Coño, le calculo mal el tiempo Y siempre me dan el segundo golpe Esto no me ha dado esencia Pues no me dan más esencia Vale Qué triste Pues vale Había falsos en dos sitios de juego Aquel primero Está para que no vuelvas a confiar En nadie Nunca más Y estos otros Que ya están hechos a postar Vale Ahora hay que bajar Ir a mano izquierda Seguir bajando Qué cabrón Se ha tirado ahí Yolo Aquí sí que hay que bajar Aquí no hay nada Algo habría Abajo, abajo Hoy va Bajar demasiado rápido Es peligroso Aquí Tengo que ir Por la salida De la izquierda Cojones No tiene que haber usado El doble salto No tiene que haber usado el doble salto No tiene que haber usado el doble salto Espérate A la salida de la izquierda Es lo que hay Sí, de hecho sí No, espera, ¿qué? No, no, más abajo Creí que lo podría atravesar Cojones Ahí Vale Me empanó No estaba Mirando Pero la salida de la izquierda Es esta Aquí no hay Tuneladores Banco arriba Pues sí, es verdad Vamos a ver si hay alguien ahí Porque me acuerdo Que alguien descansaba allí A lo mejor era el propio cornifer Ahora que lo pienso Sí, aquí no hay más Que cadáveres Mapa actualizado Con la zonita De la derecha También está El lado ese De la caída Pero ese creo que sí Estaba conectado ¿Verdad? Sí, ese está conectado Me jode mucho Que las Que las conexiones Como esta de en medio No te ponga La flecha De a qué zona Conecta Porque te da a entender Que es que no lo ha llenado No se podía construir Este nido Nos rechaza Mi rey Lo siento Estos son los constructores Del tranvía fallido Ups Se la pega uno Estaba pensando Si quizá Valdría la pena Venía por la savia Pero creo que no Pero bueno Lo he intentado A ver si puedo salir Sin perder más vida No No voy a poder Joder No, desde luego Así sí que no Bueno, en total He ganado uno de vida Es algo Hay que bajar por la derecha Habéis oído El bicho al que he matado Se estaba transformando Ahí está Probablemente Tenga que acceder Desde otra sala Ah, no Ahora sí que puedo hacerlo Vale Todavía solo me quedan Ahí va Que la lío Hostia, es verdad Que hay uno En la punta antigua Vamos a ir desde aquí Ya que estamos Y luego nos vamos A la estación de la reina Y subimos Y acabamos con esta movida Entonces voy a ir A la punta antigua Desde aquí Y para ello Debo bajar Por la derecha Ups Resulta que había pinchos También en este lado Ups 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 Termas, termas Bienvenidos sean A las termas Vamos a reposar aquí Entonces el camino es recto Y aquí ya no nos queda Nada que hacer Vámonos derechitos En la cuenca Tampoco debería quedarnos nada El abismo está explorado Estaba 어� accredido Tampoco debería quedarnos nada Y aquí ya no solo Estoy volcada ni aquí Tampoco debería estar Tampoco debería ir A la derecha ... ... ... ... ... Estaría guay que llegara a un punto en que a estas cosas se las pudieras matar, la verdad. No debería haber enemigos indestructibles en los juegos. Luego pasa como me pasa a mí en el Castlevania, en el Symphony of the Night. Que me pasé tantas horas intentando matar a las calaveras doradas de cualquier manera posible. El que lo haya jugado ya sabrá cuál es, la de Castillo Invertido. La galería de mármol de Castillo Invertido. Puta vida. Las intenté matar con todo. Vale. Hay que bajar y entonces nos vamos a la izquierda, por donde fue la pelea contra el receptáculo roto. Hueco. Whatever. Abajo a la izquierda. Los tiros del palacio no debería haber nada para nosotros. Ahí va. A esto sí que le sacaría las notas del cazador, imagino. Ah, que aquí había un depósito de estrella. Vale. Ey, contra eso me estrelle varias veces en el camino a la pelea contra el receptáculo. Me acuerdo. Por aquí debe de ser. ¿No? Sí. Por aquí es. No he visto ni lo que era. No he matado ni escudo ni rico. Vale, eso era. Tantán micos. Vale, entonces el rollo es que tengo que poder subir ahí, ¿no? Eso está easy, easy, chavales. Vale, no tan easy, pisi, pero no es posible. Hay que exprimir ahí un poquito nuestras capacidades de parkour. Hola, hermoso. Como todos los de tu progenie, no sois de fiar. Porque tenéis un parásito chungo desconocido. Pues nada, hay que irse arriba. Voy a explorar el extremo. No creo que haya nada más. Que no hayamos descubierto ya. Pero bueno. Luego me voy a la estación de la reina y pruebo lo de ponerme el sello este de las esporas. A ver si puedo hablar con la seta. Por ahí abajo, ¿no? Ahí va. La pego. Recuerdo que me la pegué contra esto esta misma de una vez. Cuando fui a hacer la pelea contra el receptáculo hueco. Que estaba aquí. ¡Uh! Por el otro lado no hay nada. Este es uno igual que yo, ¿eh? De hecho era más grande que yo. Así que a lo mejor vemos algo sobre nuestro destino. O nuestra progenie. Esto se parece a las zonas de la ciudad que no podemos alcanzar. Mira la infección. Vamos a ver recuerdos de quién era. Familiar perdido. Hostia, hay que pelear contra él de nuevo. Ups. Fijaos que tiene habilidades parecidas a las mías, ¿eh? Ese es mi golpe de alma. Este. Y ese es mi dash. Uh, mierda. Que lo hice mal. Tampoco es exactamente lo que quería hacer, de hecho. Lo estoy haciendo muy mal, ¿eh? Ahí he sido lento. Ah, me da. Bueno, es un sueño. Volvemos a aparecer justo aquí. Pero pelea chula. Pelea chula y que puedo ganar. Simplemente si estoy un poco pendiente. Y dejo de hacerle imbécil para enseñaros cosas. Ahí vale. Desde ahí no puedo caer a la siguiente pieza. Ah, mierda. Creí que el otro estaba ahí. A ver, estoy perdiendo vida muy a lo tonto ahí, ¿vale? Porque voy a adelantarme un poco. Hasta aquí puedo caer. Ahí, pero porque voy a adelantar eso, perdía de vida un poco. Un par de toques a lo tonto. Joder, colega. Vale, en la primera fase no hace eso. Pero también me pierde mucho. Es que no siempre que salta va a hacer el ataque. A veces me pierde. Joder, colega. Para antes de lo que pienso. Me pillo. No me jodas que me ha dado. Si se ha oído mi espadazo, ¿cómo le golpeaba? ¿Debería equiparme otras cosas? No, ¿verdad? Si es que encima el este está lejos. Esta es la clase de movidas que se ganan por visitar zonas viejas. Ay, qué cabrón. Pues sí que lo hace en la primera fase, sí. Y también el salto con carga. Y hacer el parry no detiene su golpe. Madre de Dios, ¿ya estoy muerto? Pues nada, nada. Voy al pozo y lo reintentamos. Soy indómito, chaval. La puta es que hasta sus recuerdos están perdidos por la infección, tío. Ahí va. Ahí me fui un poco de listo. Espérate. Espérate, que me han puesto en la otra. Ay, madre. No seáis como yo. No intentéis recortar tanto. Sed listos. Ahí no sé qué es lo que ha hecho, pero ha sido trampa. Hostia, que golpea también por arriba. No solo recto. Joder, colega. Esto es trampa. Es todo... Ahí estás haciendo cosas que no son de hacer. Es que se me echa encima el cabrón. Es que se me echa encima... Me voy a quedar aquí. Para siempre. Me voy a quedar aquí. Ahí me he fijado en el escudo onírico, ¿vale? Y he visto que iba a bloquear el fantasmita. Por eso no he parado de curarme. Me salvo. Ahí me he arriesgado mucho curándome en esa parte. Un parry milagroso que ni me lo he creído yo ahí. No era mi intención, de hecho. Eso hay que decirlo claro. No, 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 no. No, no. No, no, no. Aquí es lo que hay que concentrarse en los fantasmitas y cuando él está cerca de ti, sacudirle. Pero lo importante es que no se te acumulen estos cabrones, que son los que te joden la vida. Sobre todo porque así cuando entras en una parte de puedes curarte, no tienes a nadie tocándote la polla. Me voy a quedar. Uh, me dio. Podría haber usado un dash ahí. Como ahora. Uh. Ah, qué cabrón. Se ha echado al mismo lado que estaba yo. Empiezan a aparecer más rápido los fantasmas, ¿eh? Ya no puedo priorizar a uno sobre los otros. Tengo que darles a todos. Vale, ya está. Voy a estar toda mi alma, aunque esté dentro de un sueño. Y al salir, en teoría, me curaría. Porque no sé si habrá algo más en la mente perturbada de aquí al amigo. No, parece que no. Paz. Nuevo logro. Uh, y ahora puedo hablar con su espíritu pacificado. Cuéntame tus misterios. Aceptar, dice. Vale, me saluda. Es silencioso, igual que yo. Me va a dar esencia. Brutal. Hostia, me va a dar un cojón de esencia, ¿eh? Pues lo hemos pacificado con éxito. No creo que haya nada ahí abajo. Aquí es donde sacamos el salto de mariposa, quizá. El doble salto. Hay algo aquí. ¿De acuerdo? No. Pero sí, de aquí sacamos el doble salto. ¿Dónde está mi...? Ah, el emblema lo puse ahí en lo alto del mundo. En la puta cúspide. Vale, pues hay que ir al ciervo camino. Y ya de ahí nos vamos a ir. Primero voy a ir a por la cosa de la esencia. Y luego nos vamos a la estación de la reina. Y nos hacemos la movida. Ha estado guay la pelea. Muerto unas cuantas veces por hacer el imbécil. Pero bueno, ya sabes que no me tomo muy en serio el juego. Me gusta muchísimo. Pero tampoco soy un hardcore de estos de... ¡Buah! Sin que me toque todo lo puse. Venga. Como siempre que absorbemos la esencia no queda ningún recuerdo residual. Al fin y al cabo eso es lo que es la recogida de esencia. Último término. Bueno, debería haber otro banco donde ciervo camino. Ups. Aquí había... Por algún motivo me he quedado pensando en que aquí hubiera un vendedor. Pero no. Será por el cártel este que lo recuerdo. Pero es el cártel de cástico. Los fantasmas que había aquí delante ya los pacificamos. Cadaver con coraza blanca. Me he echa atrás cuando lo hago. Pero es que sigue brillando. Me perturba. Estoy aquí. No temáis. Ah, aquí había... Sí, aquí había banco presado en el otro lado. Voy a ponerme la esta de las esporas antes de que se me olvide, creo. ¿Cuánto ocupas? Un puntito. Pues voy a cambiarlo por el contador onírico. No necesito más alma ahora mismo. Vamos a las tierras del proposo. Qué poquito fuego nos queda, chico. Hola, maja. Ah, portador, has vuelto. Deja que le eche un vistazo a lo viejo en el médico. Sí, eso pensaba. Más de 1.500 de esencia. Está a punto de despertar por completo. Sigue así, portador. No sé lo que te guía o lo que te hace seguir adelante, pero cuando hayas recolectado 1.800 de esencia estaré esperando. Toma este regalo. Espero que te dé fuerza y te ayude a recolectar la esencia de este mundo. Uh. Un paramento de máscara. Vale, pues con los 1.800... Sí, ha llegado la hora. El aijón onírico y tú también, portador. Es hora de que ambos despertéis. La esencia que has recogido. La esperanza que queda en este viejo reino. Potencial puro. Deja que fluya a través de ti y al aguijón onírico. Levanta a lo portador. Despierta. Aguijón onírico, despierto. Mantén y crea para cargar y cortar con el aguijón. El aguijón onírico se ha mejorado. Puede adentrarse incluso de las mentes más protegidas. Así que ahora puedo leer la mente a esta y al gusano grande y a todos los demás. Ningún sueño podrá esconderse de ti ahora. Podrás asomarte a los lugares más oscuros. Solo tienes que encontrar la rendija correcta. ¿Qué harás con semejante poder, portador? ¿Qué recuerdos cazarás? Ja, haz lo que quieras. Yo he cumplido mi promesa. Que los crímenes de mi tribu los arrastre el tiempo, como los del resto de este reino. Pues voy a empezar por ti. ¿Qué haces hurgando en una mente polvorienta como la mía? Créeme, no hay nada de valor dentro. Pero sigue investigando el mundo en cuanto a el aguijón onírico. Se revelarán cosas ocultas. Qué guay. Hay algo en mi mapa que lo... Ah, mira. Qué guay. Ha cambiado el icono. El aguijón onírico, despierto. Cortar el dedo que se para el mundo onírico del real. Se puede usar para revelar sus ojos ocultos. O abrir puertas. Abrir puertas. El puerto del aguijón onírico se ha despertado por completo. Y te permite acceder a determinados recuerdos protegidos. Y esto es lo del portal. Lo de abrir puertas. Vale, eso no me dice nada nuevo. Lo que me pregunto es si ahora esta cosita de aquí me dirá más. No. Se me sigue poniendo farruca. Vale. Hay algo en el mapa, como iba diciendo, que me revele el tener este cacharro. No hay puertas, no hay iconos nuevos. Ya iremos viendo de qué se trata. De momento voy a dejar una marca aquí arriba. En el gusano. De que tengo que volver a leerle la mente. Una criatura tan vieja como él. De hecho, ¿qué cojones? Vamos a ir para allá. Me quedo lejos de Ciervocaminos. Pero voy a ir para allá. Y ya que estoy, vamos al Coliseo. Es posible que tenga que cortar este capítulo. Si hubiera el Coliseo, querré un atavío de pelea. Quitarme entonces el este de setas. Pero no quiero quitarme la brújula. Furia de los caídos no sería la idea suya. Voy a ponerme el duro golpe, creo. O me puedo poner el de alma y el almizcle. Vaya. Vamos para allá. Desde aquí llegamos antes, ¿no? No, la verdad es que no. No voy a aprovechar para coger otra flor porque no voy a ir derecho para allá. Eso, como ya he dicho, tendrá que ser un capítulo propio. Tiene más luz. Siempre que tengo la oportunidad voy a intentar leer mente de algún que otro enemigo. Aunque me lleve algunas hostias. Qué bonita eres, tío. Tiene más lágrimas. Estoy enamorado. Ah, sí, que estoy sin cobardica. No voy a ver. Ah, sí, que estoy sin cobardica. A ver, ¿por dónde salgo para las tierras de reposo? De derecha a derecha. Vamos a ver si en la habitación esa de la derecha de la estación del rey había algo. Aunque sí que voy a parar en el banco He perdido la mitad de la vida Abajo, abajo, abajo Ah, no, qué cojones Vale, es que parece que es un final Pero no, era por donde nadamos He pasado por ahí mil veces ¿Cómo es que no me he acordado nunca? Por cierto, una cosa más Aquí había una habitación Que no sé si es la que he entrado antes Que tenía un gusano No ¿Dónde está esta? ¿Pantera? ¿Qué es eso? Que no me dice nada nuevo por ahora ¿Y ahora? Sin duda los opciones de los guardias de la ciudad Harán que marcha hacia su muerte Bueno, no dice nada nuevo Esta tiene que tener algún secreto más Es que los colores me indican Que esta tía tiene algo que ver con el DLC de Crimson Trude Pero la verdad es que estamos a punto de acabar el juego Y todavía no hemos visto a nadie De los de ese DLC Se bajaban los canales Como no sé cuánto tiempo pasará hasta que vuelva Voy a vender las reliquias que tengo por vender Porque son cositas que también hay que ir cerrando Imagino que el Menda nos contará algo Cuando tenga todo Lo que puede tener A ver si me la voy a pegar contra el tejado Ah, sí, es verdad Joder, que no me... Que no me atiende cuando llevo la peste Puta vida Bueno, pues nada Cuando vengamos a por el... A por la última mejora de la gifón Te imagino que será la última mejora Porque ya... No creo que vaya a haber mucho más mineral pálido por ahí Ay, qué tonto Creo que lo voy a matar más de estos Que sea simplemente por sacar la entrada del diario Aunque a lo mejor la tengo No lo creo Vamos a leer la mente del gusanazo Corre del amor Ahora me pregunto si habrá alguien En los demás sitios donde estaba Cornifer No Es que como ya en uno de ellos sí Que ha sido el del Valle Fúngico Pues ahora me lo voy a preguntar Cada vez que paso por un sitio de... Anda, mira, por ahí estaba Cornifer Bueno, algunos ya hemos visto su tarjeta Pero... Se te queda el... La duda Ah, es esta, sabe No Bueno ¿Ok? Desde aquí es de donde podíamos verle el cuerpo para despertarle, ¿no? Qué gracioso. La verdad es que me mola más la idea de una criatura tan puto inmensa en un juego como este y que resulte que sea una criatura pacífica, de hecho. Pero bueno, ya lo veremos ahora cuando invadamos su mente, de verdad. Ya veremos hasta qué punto es pacífico, hasta qué punto se molesta con nosotros. Vale, si esa salta es cubierta. ¡Qué fruta me alcanzó! Pues no, no puedo entrar en su mente. Vaya hombre, qué tiempo más perdido. Pues en ese caso lo más probable es que os haya cortado buena parte del viaje aquí y sólo os muestra el resultado tan decepcionante. Porque viajar mola, pero viajar para nada a lo mejor os siente... os sentís como una pérdida de tiempo. Aquí no hay nada nuevo, ¿no? Aquí había... No sé si había algo. Bueno. Eh... Voy al coliseo. No me voy a acabar de quitar ninguna de todas las cosas que he dicho que os iba a quitar, ya lo veréis. Hoy he grabado mucho. Este no es el único capítulo que he grabado hoy. Bueno, por cierto, ahora ya sabéis de dónde van cayendo todos los cadáveres que caen aquí, ¿no? Del puto coliseo. Hijo de puta. Me ha quitado toda la... Y yo creyendo que tenía vida. Pero no, lo que me ha quitado es la coraza de esta vía viva. Que hubiera estado bien ir con ella al coliseo. Os ha gustado. No me digáis que no, chavales, que os ha encantado. Sí, es el camino correcto, vale Aquí podría ser lo mismo otra vez Pero ¿Para qué esperarles a que vuelvan? Izquierda o derecha Derecha Hola, mi hijo Bueno, pues habrá que pagar Vamos a ver si abajo hay alguien nuevo Que nos cuente algo nuevo Aquí cogimos un poder Ahí está Bajote en la jaula Aquí la gente preguntándose si somos putas marionetas o un espectáculo siniestro Sí que lo somos Anda, mira quién está aquí Blanquito, también lo encontraste Este lugar perfecto Pronto me adentraré en la batalla Estoy tomando un pequeño descanso antes Aunque poco sea un desafío real Espero que esta arena me proporcione el tipo de desafío brutal que busque Tú vas a ser un jefe aquí Está contadísimo ¿Crees que esa coraza es un arma defensiva? Bueno, te daré una advertencia justa Ojalá una sorpresa mortal Reza por no averiguar lo que es Ah, o sea que ese escudo a lo mejor es un látigo también Es una movida Los aplastaré a todos Oh, y a ti Verás mi dado más mortal El desafío perfecto Ya casi saboreo mi victoria Mira, aquel de la izquierda Era uno de los que estaban en las termas Por lo menos estoy en la misma máscara Por aquí se sale ¿A dónde? Ah, se sale aquí Y aquí lo que había era el loco este ¿No? Que Juraría que su cadáver se había quedado aquí Me pregunto si tendrá recuerdo No, su cadáver ya no está aquí Pues nada chicos Vamos a pelear Pero como no sé lo largo que se ha hecho el capítulo Lo haremos en el siguiente episodio De Hollow Knight Hasta entonces amigos Chao No, su cadáver No, su cadáver